Hay cosa más bonita que tenerte a ti El tiempo nos dirá que decir Contigo un gran futuro quiero construir Yo solo quiero hacerte feliz No hay cosa más bonita que tenerte a ti El tiempo nos dirá que decir Contigo un gran futuro quiero construir Yo solo quiero hacerte feliz Dice el hicero, cariño, quédate conmigo, no lo pienses Si estoy gordito es pa' abrazarte noches de diciembre Me gustas demasiado, desde siempre te lo siempre es Callado, vago, pantalones, largo, rosa en la mano Puede que conozcas mi pasado como hermano Y por Diosito hoy te juro de verdad te amo No pude evitarlo, me había enamorado Yo, si, me había enamorado Podí imaginarlo cuando eras soltero La chica más bonita, yo su fiel rapero Ir al McDonald's juntos tan solo por las papas Después al Burger King por la hamburguesa y salsa Te puedo decir, amiga y confidente Y aunque suene cursi, tú no sales de mi mente Te puedo decir, amiga y confidente Y aunque suene cursi, tú no sales de mi mente Dice No hay cosa más bonita que tenerte a ti No hay cosa más bonita El tiempo nos dirá que decir Contigo un gran futuro quiero construir Yo solo quiero hacerte feliz Dice yo, palabra por palabra Si quieres mal traduzco Hacerte el amor, aunque suene cusco Solo mi imaginación me dejé llevar My love for you, crece, crece más Dicen que la vida solo se vivió una vez Viví en una pecera atrapado como pez Cuando tú llegaste, yo empecé a amar Me sentí tan libre, la pecera se hizo amar Empecé a volar y sentirme libre por la vida Me dejé llevar, ya no busqué la salida No quise ni encontrarla, quise yo quedarme Abrazarte fuerte y como piojo no soltarme Mudarme a tu cabeza, ser quien te susurra Hacerte muy feliz, ninguna lágrima se escurra Hoy quiero dedicarte a esta canción, mi niña hermosa Te amo demasiado, quieres ser mi novia Dice No hay cosa más bonita que tenerte a ti No hay cosa más bonita El tiempo nos dirá qué decir Si tú así lo quieres Contigo un gran futuro quiero construir Yo solo quiero hacerte feliz Eso es lo único que quiero No hay cosa más bonita que tenerte a ti No hay cosa más bonita Yo Y será tu decisión Contigo un gran futuro quiero construir Eso es lo único que quiero Tener un presente contigo Es que la verdad ya no sales de mi mente ¿Quieres ser mi novia? No 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 No